¡Que comience la fiesta! ¡Saludos gente! Aquí andamos. Vamos a empezar el vlog de la famosa Esther. ¡Saludos! Aquí tenemos a Esther. Aquí tenemos a Marco que anda bien enchuchado ya. Y aquí tenemos a Gris y a Brenda. ¡Oh, let's get the big ones! ¡Van para la dieta, miren! 50% less fat. ¿Qué are you getting? Amiga, este te va a acelerar el corazón. ¿Por qué me salga los balas? ¡Va volando! All right, guys. We're not drinking. I have a water bottle in the car. Hay que guardar el hígado para cuando lleguemos a sac. Ya andan peleando. They're always fighting. ¡Arasa, andamos perdidos en el cerro! We were the only ones hambriados, so we're gonna go get some tacos. Se está haciendo de la boca chiquita. Look, if he just got two, we must be like, no comiera tanto. Making me fucking feel fat and shit for getting three. We're running a little bit late. Fuck it. ¿Quién vamos chiquin' in? Chiquin' in, chiquin' in. ¡Vito! We're on our way. Guys, we're over here already. It's fucking hot as well. We're running over here. We're a little sitting together. We made it, and we're half a sleeper still. Oh my God, look at my eyes. My eyes are on the turtles. Same. We have to capture this moment. Right quick, okay? Me? Go, I'm fine. You're the only one. Come and olurs a little. We're taking it in the Deniz of Zacatecas. And this guy's and dinner. Oh my God. Let's go. Let's go. ¿Cómo se llama esta amiga? El Teleferico de Zacatecas Ok ¿Qué es el escándalo? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Ok, we made it. We made it. Safe and alive. ¡Papé, ese pebo eso! ¡Oh, Dios mío! Aquí para traerme a una vieja y cantarle la canción. ¿Cuál? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A few moments later ¡Fugas, fugas! ¡Oh, oh! Ya regresamos. Vamos a querer al jardín. Let's see if we buy some boots. Let's see if we buy some boots. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que el mundo es tuyo, tu ya no puedes Y volar conmigo, aunque mi sueño será contigo. ¡Por siempre! Amigos, ¿cómo les fue hoy? ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? No, no, no. Unas pichas de siete y media de la mañana. ¿Estoy andando muriendo? ¿Me ves? Pero anoche... ¿Pero anoche? ¿No te caías en el hocico? ¡Pero anoche, hijo, tu puta madre! ¿No te podías caer en el puto hocico? ¡Está chingy, 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 chingy toda la pinche noche! ¡Andale! ¡Primete a uno, güey! ¡Súbete a uno, güey! ¡Súbete a ese, güey! ¡Qué hora, qué hora, qué hora! ¡Ya, güey! ¡Pero no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¿Qué hora dirías? sup guys today is sunday the day of the wedding montoya's parents wedding and where we're going right now to the misa okay cabalgata a la misa so we're drinking seven up if you know you know half tequila half seven up so ¡Gracias! 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 ¿De qué sirve hablar? ¿No te quiero ver? ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Música 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 Música